jueves 15 de octubre a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de recechos a los escurriditos vamos ingleses de nuevo en reino unido concretamente en interterra para vivir una nueva aventura junto al cazador y chef mike robinson serie que hemos estrenado este mes de octubre donde compilaremos caza y gastronomía el afamado cocinero tratará en esta ocasión de hacerse con la exquisita carne del gamo para ello habrá de batallar de lo lindo en sus rejechos tras estos escurriditos géneros aquí en cazavisión